Lo nuevo de Enrique, quizás. Yo por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual, aunque confieso que en mi vida hay mucha sabedad. En el fondo tú y yo somos caras igual, y me vuelvo loco solo con pensada. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleja de la realidad. Quizás tu busco es un desierto y yo cruzo un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Hola viejo dime cómo estás, hay tantas cosas que te quiero explicar. Tú como un calzado, si mañana está aquí. A veces hemos ido marchatas, y la razón siempre querías llevar. Pero estoy cansado, no quiero discutirlo. En el fondo tú y yo somos casi igual, y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleja de la realidad. Quizás... Quizás... Tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás... Y gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás... La vida nos separe cada día más. Quizás... 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 La vida nos aleja de la realidad. Quizás... Quizás... Tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás... Quizás... Que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás... 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 Gracias por ver el video